En este vídeo queremos presentar el programa para la evaluación internacional de competencias de la población adulta, PIAC, por sus siglas en inglés. Se trata de un estudio comparativo internacional promovido por la OCDE y que en España se gestiona en colaboración entre el Ministerio de Educación y Formación Profesional, el Servicio Público de Empleo Estatal y el Instituto Nacional de Estadística. Asimismo, PIAC forma parte de las operaciones incluidas en el Plan Estadístico Nacional. PIAC analiza las características educativas y sociolaborales de la población de 16 a 65 años de edad, vinculándolas con el uso diario de competencias clave en las áreas de lectura, matemáticas y resolución adaptativa de problemas. La información se recoge a través de dos módulos. Por un lado, una amplia encuesta individual conducida por personal entrevistador y por otro, una evaluación en soporte digital de las competencias mencionadas. PIAC se desarrolla en ciclos de 10 años en distintas rondas, a las que se van incorporando nuevos países. España participó en la primera ronda del ciclo 1, con recogida de información entre agosto de 2011 y marzo de 2012, con resultados publicados a finales de 2013. En este ciclo participaron 38 países. Actualmente, y desde 2018, España trabaja junto a la OCDE y otros 32 países en los preparativos para la realización del ciclo 2 de PIAC. La recogida de la información se realizará entre septiembre de 2022 y abril de 2023. Y para ello se utilizará una muestra representativa de alrededor de 6.000 personas distribuidas en el territorio nacional. Los resultados del segundo ciclo de PIAC se publicarán a finales de 2024 y aportarán una visión global del capital humano de los países participantes, tanto a nivel nacional como internacional. Además, dicha información permitirá identificar y medir las competencias cognitivas asociadas al éxito personal y social. Evaluar el impacto de las mismas en los resultados sociales y económicos a nivel individual y colectivo calibrar el rendimiento de los sistemas de educación y formación en la generación de competencias esenciales y ayudar a clarificar la toma de decisiones políticas que podrían contribuir a su mejora. En nuestro sitio web encontrarás información detallada del estudio y publicaciones relacionadas con éste, tanto a nivel nacional como internacional. www.albertosanagustin.com 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 www.albertosanagustin.com